Primeramente pues se le agradece al presidente porque anteriormente esta calle estaba bastante deteriorada, había muchos hoyos, ahora pues la calle está quedando calidad. La verdad si estaba malísima la calle, había peligro de chocar con otros, ahorita ya está excelente el trabajo que están realizando, es una buena inversión porque pagamos impuestos y está bien el mantenimiento de la carretera. Le agradecemos al presidente Yamatey que fue el que ordenó pues que se arreglara este tramo de carretera, nos beneficia a nosotros los trabajadores que andamos transitando mucho por esta área. El año de los logros visita www.parnabakeyash.com следuvia en elintérieur de la carretera fehar